bienvenido a este vídeo estimado inversionista donde te explicaremos acerca de este proyecto que tiene esta vista increíble así es que sin más que agregar comencemos hola muy buenas tardes amigos de su canal el chino felix e inversionistas bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a ver una preventa exclusiva e interesante aquí en la zona de playa el carmen me encuentro con raúl cómo está raúl qué tal chino cómo estás buenas tardes gracias por venir de maravilla no un gusto y un placer y aparte gracias por invitarnos a conocer esta nueva oportunidad de inversión que arte nos vas a platicar un poco más de bueno pues muchas gracias por la oportunidad y el espacio de poder comentarle al público lo que estamos haciendo ahora aquí en play del carmen nosotros habíamos venido desarrollando exclusivamente producto de frente de playa ok y comenzamos a construir por allá de 1995 entonces realmente este proyecto nace pues del detalle no nos gustó mucho el terreno tuvimos mucha suerte en encontrarlo porque la ubicación pues casi que inmejorable nos encontramos sobre la quinta avenida la avenida 78 es la avenida lateral y en esta zona en donde viene todo lo que es el nuevo parque ecológico aquí enfrente sí y donde por nada nada nos va a bloquear la vista al mar básicamente este sería el frente cierto y acá estaría la reserva es correcto es correcto la reserva ecológica viene así este tiene vista de frente al mar estos 18 departamentos acá atrás hay otros 6 que también algunos así en lateral tendrán como vista como no como no sobre todo estos de aquí que tienen un espacio muy grande de terraza que en 7 metros de frente de terraza y esto es el detalle que tiene al estar el lote en la esquina es que le pudimos hacer toda la esquina terraza y la y toda la esquina es básicamente de cristal los cristales que se están utilizando pues son un poquito más finos que lo normal vienen laminados vienen con película térmica vienen con filtrasol tienen la otra película anti astillable ok el aluminio que está utilizando aquí es aluminio duradónica anodizado todo tiene un pequeño detalle más nice no para que tú cuando cuando lo recibas te des cuenta que realmente estás comprándote algo del mismo tamaño que los demás pero con un poquito más de calidad y con el mismo precio entonces de esa manera competimos nosotros en el mercado de hoy día que es tan tan sonado sí calidad es lo que gana el partido entonces yo te entrego algo de mucha calidad y que tengo la lana para acabarlo si no necesitamos vender para para entregar eso también a ti como cliente te da te da la garantía de que el día que te digan que te lo van a entregar ese día va a quedar es un proyecto pequeñito son mil seiscientos metros cuadrados a diferencia de lo que hemos construido en otras ocasiones pues es casi el diez por ciento de lo que hemos hecho y siempre hemos entregado a tiempo y siempre hemos tenido clientes satisfechos ya han desarrollado entonces en la zona cierto es correcto nosotros empezamos a desarrollar en mil novecientos noventa y cinco ok yo fui el primero vendedor en puerto aventuras entonces eso empecé yo en ochenta y siete en noventa y cinco ya tuve la oportunidad de empezar a construir nuestros propios proyectos con mi esposa norma ribera y construimos quintaluna quintamaya quinta del sol todos estos proyectos que hoy día los puedes ir a ver a hablar con los dueños y realmente pues es 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 un orgullo para nosotros quien compra cada contento con su inversión cierto es correcto y ahora que logramos hacer la fusión con carisma que es básicamente la nueva compañía que nosotros veníamos siendo desde antes gulfshore landmark que estuvimos iniciando también en eeuu construimos en el estado de florida en naples ya que hemos regresado aquí encontramos gracias a dios a los socios perfectos que es carla rudness israel valladares ellos básicamente se integran ahora a gulfshore landmark que es la fusión en donde combinamos la experiencia de construir y desarrollar con el tema financiero que es importante en estos negocios en efecto para que no quede en obra negra y tengan la garantía de que si se les va a entregar el producto que se les está ofreciendo así es es corriente me parece perfecto los departamentos todos se han diseñado de tal suerte que tengan una terraza gigante las terrazas el ancho del departamento es más o menos cuatro metros ok tienes dos cuarenta de terraza entonces este sería casi casi que otra sala para que tú tengas chance de estar en la terraza de tener un una plunge pool de que los pisos entre los pies entre cada piso sean verdaderamente amplios tenemos tres metros te voy a mostrar un poquito más de los renders que tenemos le iba a preguntar algo antes de que es una pregunta que me surgió si le podría regresar a otro con gusto claro de estas unidades qué tipología son una cámara bueno todos estos son one bedrooms son de una recámara ok todos hay algunos en los que se puede formar la figura de un estudio en caso de que tú no quieras que tenga la separación de recámara principal al sala comedor se puede quitar y te queda un gran estudio un de efficiency es lo que se llama pero en 50 metros cuadrados pues te queda un muy bueno una muy buena propiedad no las más grandes citas son estas esquineras que tienen 53 y tenemos estas que tienen 50 que es 7 por 7 ahorita lo vamos a ver en los planos aquí aparte de lo bueno de la calidad que se va a entregar es las vistas inmejorables que va a tener tremenda vistas y es que la verdad es que fue hasta muy chistoso porque la clienta salió a corretear no sé si ustedes andan buscando un terreno sí nosotros tenemos uno y nos trajo a este y cuando lo vimos dijimos no puede ser vemos perfectamente toda la bahía de punta esmeralda estamos a dos calles de la arena blanca y ya y la 88 pues es la otra entrada por allá sí pero para nosotros que somos gente de perros pues fue muy importante porque siempre yo decíamos todos hay como no podemos ir con el perro a la playa esta playa es la única playa pet friendly la zona si puedes entrar por la 88 por la 72 por la 72 la nueva que según va a ser blue flag que ya hicieron es bueno fueron haciendo la certificación para blue flag exacto y la playa es enorme es ahorita la van a ver en los drones y bueno pues si ese tenemos es un privilegio para nosotros que nos hayan ofrecido este terrenito exactamente muy bien seguimos con correcto bueno déjame platicarte que parte de los diferenciadores con los proyectos que están surgiendo emplea del carmen que todos están súper bien nosotros para poder sacar esto al mercado fuimos a ver todos los proyectos de alrededor sí para ver qué les podíamos aprender y también qué es lo que la gente estaba solicitando porque es muy diferente construir en un campo de golf con marina con playa a construir en un lugar como la quinta avenida entonces aquí por ejemplo en este pues la seguridad sobre todo era un punto muy importante tenemos seguridad 24 horas con cámaras de alta gama todas son hp este high definition hd y tienes tu recepción que se abre y se cierra con un botoncito tienes bodegas te vendemos si quieres tu propia bodega porque el negocio aquí de la renta vacacional pues para que puedas bajar tus cositas a la bodega no que tengas sábanas toallas jabones champusito tu tu ropita y cuando lo vengas a usar tú pues tengas a dónde a dónde guardar tus cosas tenemos espacio para colgar bicicletas adentro de las bodegas y espacio para que tengas tu kayak si así lo decides perdón de este departamento que son los laterales en cualquiera de estos tres terrazas ves el mar las que tienen vista francas son los de acá si depende de dónde te guste más si si lo que te gusta es el sol o te gusta el viento por eso invitamos a la gente a que venga y conozca el lugar y se pare aquí no y vea dónde es de hecho ya en este jueves ya una persona me preguntó y posiblemente lo traiga para que conozca hombre será un placer atenderlo entonces aquí la vista que dicen es como diagonal porque como estamos sobre la calle exactamente o sea la bahía hace así da la vuelta así entonces se alcanza a saber toda la curva de aquel lado no se ve la arena tiene una vista muy bonito todo lo van a ver para amanecer bien y si no desde el roof también exacto pero estos de paso han sido muy aplaudidos porque tienen siete de frente y siete de fondo entonces tienes sala comedor de frente contó y la recámara ya entonces está están muy bien diseñados tuvimos la suerte de tener un arquitecto muy talentoso él se llama ismael días ok en la zona ha construido bastantes proyectos perfecto somos con pura gente experimentada exacto entonces fíjate por ejemplo aquí abajo tenemos tres locales comerciales estamos planeando concesionarlos porque pues digo no quisiéramos deshacernos de la propiedad comercial en el primero tendremos una cafetería en el segundo un una tienda de conveniencia pues quieres comprar jamoncito agua lo que sea y en este de acá probablemente tengamos un spa estamos ahorita en negociaciones para para con lograrlo excelente mira aquí puedes ver la locación esta es la entrada a la playa 72 aquí está la arena todas estas zonas son las zonas de los cenotes es por eso que esta zona está protegido si incluso aquí se ven y el manglar los cenotes protegido y este pseudoparque digamos lo que quedó realmente como parque es de la 88 a las 32 eso es lo que está protegido si tú ves aquí la arenita de la playa pues esa arena de la de polvito la de talco que queríamos antes de las que vimos a los que llegamos por allá en 86 la playa del carmen esa era la la arenita que nos gustaba la quinta avenida pues termina ya por aquí que es en donde empieza corazón a sol y aquí tenemos la avenida principal que es la colosio que te lleva al aeropuerto de cancún estás en una hora en el aeropuerto al de tulum estás a una hora está súper bien colocado en ese aspecto así es y aquí tenemos la esquina en donde vas a volar en un ratito del dron así es porque aquí en el mapa se ve como negro el agua no importa sí pero mira este este es una foto esta parte de atrás del 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 rooftop esta es foto le pusimos fue un motivo de grandes discusiones el rooftop porque queríamos que tuviera un wow factor que tú cuando subieras allá arriba dijeras wow entonces mandamos hacer una piscina de 11 metros de largo por 5 de fondo para que puedas nadar de ida y vuelta y tiene su clubhouse aquí tienes tú el área para venirte a tomar su cervecita y y hacer tu ceviche con tu familia tienes dos mesas tienes los chase launch que son los los asoleaderos y tenemos dos a la venta rooftop privados aunque que son los penthouse incluso desde aquí veo que se va a cansar un poquito cozumel cozumel está más para acá pero aquí está la vista del atardecer si tú te estás sentado aquí si lo ves perfectamente cozumel si en días despejados vamos a ver si tenemos esta es la recepción acá atrás están las bodeguitas y aquí enfrente bueno siempre vas a tener al concierge y al valet parking nosotros no pudimos hacer estacionamiento porque cuando se hicieron las mecánicas de suelo encontramos agua luego luego entonces no podíamos hacer el sótano lo que hicimos fue poner el valet parking que cuando tú llegas en tu carro él lo recibe se lo lleva estacionar a un área donde ya tenemos un acuerdo y cuando lo mandas pedir pues viene de regreso así es que muchos de los inversionistas que tenemos actualmente lo que hacen es comprar estas unidades y las ponen a rentar donde realmente no viven y cuando ellos vienen a quedarse un mes o dos meses pues no no traen carro es que estamos en el centro de es correcto vienen a vacacionar no vienen a ir al cine no vienen a hacer cosas de ocio ni nada de eso sino vienen al mar a descansar a disfrutar y se vale que tú le hables al concierge de donde vengas y le digas oye ponme aguas minerales ponme medio kilo de jamón para cuando llegue yo a las dos de la mañana haya algo de comer no ok entonces ese servicio te lo va a dar el concierge estas son las bodeguitas aquí es en donde donde puedes guardar las cosas sí más recepción y bueno mira este es el que te platicaba que tiene siete metros de frente por siete de fondo este vea el terreno que está de este lado es el primer nivel no tiene vista al mar en el primer nivel ya el segundo nivel ya se ve el mar entonces tienes un una mampara que se puede abrir y se puede cerrar para separar correcto para separar la recámara de la sala comedor entonces es un estudio muy bonito un buen vetro un pequeñito pero muy bonito y tiene 50 metros cuadrados con su separación de sala comedor cocina aparte muy bien es correcto las cocinas todas vienen equipadas viene todo el departamento viene amueblado ok tiene ya viene con el refrigerador ya viene con la tarja viene con la estufa que es de cerámica y todo es cuarzo esto es cuarzo lo del baño es cuarzo esto es porcelanato intercerámica calidad de exportación rectificado y tiene la bondad de ser muy grande 45 por 90 son piezas grandes en el suelo y tus tres metros de altura tres metros de altura muy bien aquí también tenemos el de la esquina que este es el que también tiene cuarzo aquí cuarzo en la cocina los departamentos aunque son pequeños porque no son departamentos de dos o tres recámaras te los puedo juntar y hacerte un departamento más grande entonces eso también está padre depende mucho ahorita del tipo de va a ser un lock off exacto mira por ejemplo aquí te voy a enseñar este departamento son dos departamentos juntos te acuerdas del de hasta acá y este es el cuadrito entonces quedó fíjate quedaron uno dos tres tres recámaras sala comedor cocina y la esquina toda esta terraza que le da la vuelta sería parte de este departamento tiene 148 metros cuadrados y entonces te ocupa todo un piso completito tremenda cocina aquí por ejemplo está el elevador sales esta es la 78 la quinta avenida está así y aquí tienes una recámara gigante porque tienes un closet sote tienes cuatro metros así tienes un lock off por acá entras tiene un baño y tiene entras al departamento principal por aquí tiene la cocina sala comedor y otra recámara de este lado este departamento tiene 90 metros cuadrados 90 básicamente entras por aquí aquí tendría una puerta y hace que te vayas a la principal y entras a la que tiene la sala comedor cocina aparte correcto muy bien me gusta entonces tenemos muchas maneras de combinar los departamentos este por ejemplo tiene uno abajo y uno arriba por aquí subes al loft tiene doble altura aquí ok ya y una suite maestra aquí y otra arriba ah perfecto es muy buen departamento este si si y mira por ejemplo este si hace el los esquineros que dan al mar aquí tienes el imagínense inversionistas tener su departamento de una recámara o de dos recámaras o de tres recámaras se puede juntar con estas vistas increíbles apuesto que si la quieren para negocio la van a tener rentada mucho tiempo muy seguramente lo que vende son estas para los lunamieleros los primeros novios y tiene su planche full la terraza es bien grande da la vuelta también así entonces es un departamento bien atractivo para revender algún día si lo quieres comprar en preventa y después venderlo pues fíjate cada cada 150 metros cuadrados que nosotros vendamos sube el precio 10% entonces estamos a buen tiempo ahorita si ahorita es cuando ahorita es cuando hacer la inversión la plusvalía está está bueno está buena sobre todo porque te lo garantizamos para que no haya después de que ay no supe cuánto iba a ganar aquí son 1600 metros cuadrados entonces va a subir probablemente al doble de precio porque aquí hay departamentos de hecho que ya se están entregando uno acá atrás que si el precio ya cuando se entrega inmediato ya tiene valor más arriba pues esto es el Isium querido Félix ahora sí con la lista de precios ok aquí está la lista de precios la gente a veces piensa que porque es el más caro es el mejor yo los invito a que lo estudien despacito porque hay precios por ejemplo 2 millones 866 ajá pues es un preciazo para un producto de este tipo con la calidad que tiene y la ubicación que tiene es un preciazo mira 3, 4 y 5 los condominios que tienen el 3, el 4 y el 5 a partir del tercer nivel estos de aquí este ya tiene una vista al mar preciosa sí 3 millones 83 mil de frente son de los que están de frente al mar órale y tiene Ocean View tiene casi 40 metros cuadrados es muy buena propiedad ves y luego hay otros que pues digo obviamente los 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 número 3 que son los esquineros con con cristal ajá puedes tener un esquinero con cristal en el cuarto nivel vamos a ver que sería 403 4 millones 733 es lo que vale ahorita un condo en el centro allá y si no se ve nada y no está en la quinta avenida ni mucho menos pero como es la preventa pues tiene que ser algo que anime a la gente tenemos 3 ventas en Friends and Family ok ya están los precios ahorita en Friends and Family entonces al momento que vendamos 3 va para arriba otro porcentaje más exacto y sobre todo dependiendo de los de los de los metros cuadrados podemos vender uno de 51 uno de 53 y otro de 51 y pues ya se juntaron 150 metros va para arriba si ya ok entonces si hay buenos precios como no por ejemplo este de 3 yo miría lo pondría otro 100 otros 200 mil pesos y me voy a poner uno de estos claro ya estás en el tercer nivel y en el 0.4 o sea aquí derecho con vista hacia el exactamente al mar amigos inversionistas así es que contáctenos para más información para poder hacer una reserva ¿con cuánto se reserva? se reserva con 5 mil dólares lo mismo de toda la vida tienes 15 días hábiles si 100% reembolsable tu tu depósito y en caso de que digas es que sí 30% de enganche y lo demás en 18 pagos sin intereses ¿se pueden hacer pagos cada tercer mes por ejemplo? claro perfecto el caso hace milagros me gusta me gusta y luego mira tenemos estos de acá que son los planos opcionales ok que ya te los enseñé en la lámina anterior hay uno de dos recámaras de 90 metros cuadrados ese vale 7 millones el de tres recámaras de 148 metros cuadrados vale 11 millones es el que sería una planta completa una planta completa ok tenemos el cuatro recámaras que son dos plantas completas es el piso 5 y el piso 6 con doble altura en el centro las cuatro recámaras así y bueno pues ese vale 25 millones si ya nos compras uno de estos pues ya te quedan solamente 19 vecinos entonces está padre tendrías prácticamente dos plantas una mansión en el cielo es como una casa en el sexto piso básicamente sí porque son 300 metros cuadrados de construcción de primera perfecto la verdad es que ese vale la pena para la gente que anda buscando donde vivir es ese lugar eso significa que hay la posibilidad como bien lo comentó Raúl de juntar recámaras y juntar pisos incluso ahorita todo eso es posible porque cuando nosotros diseñamos el proyecto le pedimos al arquitecto que no nos que no nos hiciera puntos de carga intermedios ok es decir todo el cuadrito que es el la planta de este edificio las cargas estructurales son perimetrales ya ok no hay nada en medio entonces está padre porque me permite juntar tres dos o dos pisos ya bueno muy muy bueno yo creo que hasta aquí el mantenimiento de cuánto será ok mantenimiento nosotros lo calculamos de acuerdo a los otros proyectos que hemos hecho en dos dólares cincuenta centavos por cada metro cuadrado que tú tengas y esto es algo que nosotros no nos dedicamos nunca a administrar las propiedades tú eres libre de administrar tu propiedad con que tú quieras eso en el sentido de ponerlo a rentar exacto si tú quieres ponerlo a rentar y tu primo hace mantenimiento tú se lo das ya si quieres hacerlo con vacasa o con Airbnb o booking es libre es tu propiedad puede ser lo que quieras nosotros tenemos por ley que administrar el edificio un año en cuestión de darle mantenimiento a la alberca a las áreas comunes exacto que limpien los pasillos que recojan la basura que se pague el seguro del edificio que se paguen las luces y una vez que ya tenemos el resultado de cuánto fue ustedes los condominios los nuevos dueños nosotros les entregamos el condominio les decimos ahora ustedes pónganle si quieren ponerle 18 alberqueros está adelante ¿no? ah ya ya sí porque eso es el mantenimiento ustedes lo escogen la fecha de entrega ¿para cuándo será? julio del 2025 julio 2025 significa que tenemos 18 meses para poder hacer pagos cómodamente sin que nos pesen el bolsillo tanto es correcto y aparte ofrecemos financiamientos no de parte del desarrollador pero tenemos contactos de financiamientos para clientes canadienses y estadounidenses que va desde el 40% de enganche y lo demás a contraentrega a contraentrega ya aplicando un crédito con la facilidad que nos está y tienen yo creo que los intereses que están cobrando ellos son bastante sanos es del 8 al 9% ok ya se verá en cada caso en particular exacto quien lo quiera tomar así exacto y si no quien quiera dar pagos durante la obra pues mejor también claro y si no tú pagas tu 30% de enganche tus 18 meses sin intereses en exhibiciones iguales me puedes decir mi arrabal es que yo no gano lo mismo todos los meses entonces te voy a dar 3000 dólares al mes y luego un 18 y luego 3000 dólares y otra vez 18 se llaman balloon payments ok como la compañía es única aquí en playa y hay solamente dos directivos principales ok pues es más fácil que te respondan tu oferta mañana hoy mismo exactamente y que sea algo que digas bueno el chiste es ayudar al inversionista que quiere adquirir su departamento aquí en una zona privilegiada y que también nosotros como desarrolladores quedemos bien ¿me entiendes? que algo que nos han aplaudido mucho a nosotros ha sido el servicio post venta no nada más venderles por venderles nosotros le pusimos el mismo nombre a cada proyecto para que la gente cuando comprara otra vez dijera ah este es un Quinta Esmeralda es de los mismos de Quinta Luna y de Quinta del Sol y de Quinta Maya nos daba orgullo que cuando entradas al edificio vieras la rosa de los vientos que era el el símbolo con el cual sellábamos nuestro trabajo pues muy bien creo que hasta ahorita no hay ninguna duda y si ha salido alguna duda pues contáctenos por favor claro y podemos hacer una videollamada incluso si ya están cerca o próximos a venir podemos venir a la oficina para que veamos la ubicación yo creo que ese es mi importantón así es creo que ahorita voy a terminar con un video con dron para que veamos la vista que tenemos ahorita que tan cerca está el mar y la reserva que está enfrente la esquina donde estamos perfecto pues muchas gracias Raúl gracias por invitarnos mi hermano que te estés muy bien muchísimas gracias por venir un gusto y espero en unos próximos meses un mes o dos meses regresar para empezar a ver avances de obra ojalá mi cuate primero dios vale muchas gracias un gusto bueno chicos esp esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!